El proceso de alejamiento de las actividades portuarias de los centros urbanos y de la compartimentación de estos espacios debido a su necesario aseguramiento ha llevado a un alejamiento entre el puerto y la ciudadanía. Hoy el desafío es restablecer estos lazos. A l'époque, al principio del XXe siècle, los gente se aglutinaba en los que cuando los nariz llegaban de Europa con las victorias, las buenas hojas de oliva o la moda de la guerra de Europa. Ahora, los operaciones con el aire de industrialización se han movido hacia el norte. Los días del 11 de septiembre, cuando las administraciones de portuarias se han quedado más seguros y cerrón, los accesos de portuarias son casi imposibles para todos los ciudadanos. Se han perdido su identidad portuaria. Al problema del alejamiento entre el puerto y los ciudadanos se añada el de la protesta ciudadana por las molestias que ocasionan las actividades portuarias en zonas urbanas. Bajo esta presión civil creciente, las autoridades portuarias, desde hace más o menos 10 años, no han tenido más opción que abrirse al diálogo y adoptar una posición más conciliadora e inclusiva con la población. Regine Breillet, del Puerto Fluvial de París, explica las medidas que se han tomado para dar seguimiento a las quejas de los vecinos. De hecho, hemos metido en place lo que se llama las comisiones de concertación permanente, las instantes de concertación permanente. Hemos, port por port, una charla, pero que se reunió los ciudadanos, los autoridades y los profesionales. Finalmente, si se ve, es un lugar muy natural para que las plaintes se denuncian 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 denuncian. Durante tiempo, los ports, nos dicen, no hay que decir que no necesidad de hacer que vengan a ver el sistema de acuerdos. Por eso, que es en la charla, aparentemente, que esto debe ser segura. Y no se abre, no se abre, no se abre. Hoy en día, no se abre. Hoy en día, no se abre. efectivamente, de los lugares que deben ser seguros, para los necesarios de la seguridad marítima, en particular, hay que permitir a los ciudadanos de revisitar su port, de revoer su port para ser fiel. No es fiel que de lo que se conoce. Tenemos esta presión de iniciar un diálogo en dos sens con las comunidades limitantes a nuestras instalaciones. Hace diez años, casi casi, la IVP comenzó a realmente interesado a esta idea de decir que hay que desarrollar esta idea de qué sirve el port, y así de conectar el ciudadano con el port. La idea de crear un centro portuario que se sitúa en el port o a la lisiere del domingo portuario, en el cual los poderes públicos, que son la ciudad y el port, han metido en place de datos didacticos que el ciudadano puede venir ver. Un port center es un lugar donde el ciudadano viene comprender su port, y no solo el ciudadano adulto, sino el ciudadano desde su más joven edad. Un port center es una plataforma de comunicación donde los personas que no conocen la actividad económica pueden encontrar los empresarios y ver qué pasa aquí en el port. ¿Por qué necesitamos de estas sociedades? ¿Qué es lo que hacen? ¿Cuál es la valor adecuada para la vida de todos los días a Bruxelles? No hay lugar mejor en el mundo que una grande ciudad portuario para mostrar lo que es que la mundialización de los échanges hoy a los jóvenes, los jóvenes, los estudiantes. ¿Por qué necesitamos de estas sociedades? No hay lugar un solo ¿Havray?, que sigue su escolaridad en escuelas, en escuelas, en escuelas, en escuelas, en escuelas, en escuelas y no hubo por primera vez, en escuelas, en escuelas, en escuelas un lugar de visitar el port. Porque el Port Center, uno de sus objetivos, una de sus vocaciones, es de incitar a visitar el Port, porque el Port es un lugar excepcional, es un lugar gigantesco. El Port de Mille es gigantesco, los navios que se acostan son de más en más grandes. Y así, sobre los problemas económicos y sociales, hay algo impresionante, espectacular, hoy en día, a descubrir un Port. El nuestro tema es el edutainment, entonces el divertimiento y también el aprendizaje. En este edificio, por ejemplo, tenemos un espacio para esposiciones temporarias, en este momento tenemos una muestra sobre Van Gogh, tenemos también, al primer plano, la ciudad de los niños y de los niños, que es una iniciativa gemella de la Cité des enfants de París, la Villette, y una serie de otras atracciones interesantes que permiten, cambiando en el curso del año, de atraer siempre un nuevo público. Hace 10 años, cuando me quitté los navios de croisière, me fui regresando a mi ciudadana, Montréal, y me di cuenta que había de buenos proyectos en el nivel de la infraestructura, para dar acceso a los ciudadanos y a los turistas y a los visitantes de la ciudad, les aproximarse de la agua, pero creo que había un problema en el nivel de contenido. Entonces, hay un montón de eventos cerca de estos lugares, o incluso a estos lugares, pero que no estaban necesariamente en línea con el agua. Hemos visto lo que había de su suceso ayer, hemos reunido los batos de la época, una centena de ellos, en el sector de la Villeport, y hemos rendido esto accesible durante un weekend, un long weekend, a todo el mundo que estaba allí. Los intervenientes de aquí y ayer, empezaron a nos telefonar, nos dijeron que querían que querían otras cosas, para acercarse a los ciudadanos de la agua, de una otra forma que solamente por acceso a la agua. Yo me he dado cuenta de lo que nos hicimos hemos hecho, todas las amélioracionesと思en, porque nos hicimos un parque, nos hicimos plantar el agua, nos llevamos los colores ornamentales, Egipto, grabando, de gente que nos preguntaban si nos habíamos achetado el horquillo de clôtura porque querían en meter de semblable. Pero lo que quiero decir es que son de pequeños gestos que montan el respeto que tienes para tus vecinos. Es eso el par de venir. Es un par, antes de todo, que prende soin de sus clientes, pero que es bien adaptado a los cambios de hoy. Y los cambios de hoy, es que el par de hace parte de su comunidad. No hay que regresar a lo que fuimos antes, un par y una ciudad. Somos un par de urbano en una ciudad portuaria. No hay que olvidar. Los cambios de siempre.